En el café del vapor de la bahía cubana triunfaba niña Isabel que era una flor de la Habana cantaba para la gente de la tierra y de la mar y nadie vio que una pena se enredaba en su cantar que cante niña Isabel, grita la marinería y canta la flor morena casi muerta y casi fría ay niña Isabel que tiene los ojos de noche cubana ay niña Isabel que tiene los labios con miel de banana te mata un querer, te mata un dolor que va por los mares vestido de anil ay niña Isabel que si al agua se van tu suspiro me voy de la Habana siguiéndote a ti que tiene los ojos de noche cubana que tiene los labios con miel de banana te mata un querer, te mata un dolor que va por los mares vestido de anil ay niña Isabel que si al agua se van tu suspiro me voy de la Habana siguiéndote a ti ... ... Gracias.